Bola de sushi basta grande encender en la candela de otra banda. Bomberos no han asegurado que tienen un mal en alguien con varias situaciones de candela. De una hora de la tarde, me cerraba el embrión de viajar en la otra banda para un bolo de sushi que basta grande encender en la candela. Habe el resultado que encender la bola de sushi aquí intencionalmente. La candela pasina por la desacida de sushi, para evitar la candela por expandir y destruir cualquier otro objeto de edificio de cercanía. El pagador de candela mesura apaga la candela. ¡Gracias!